No basta solo con cantar, no basta solo con decir No es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar, no, no basta solo con decir No es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti A la hora Jesús, dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida Señor Quiero, yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir Solo para 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 ti Jesús Yo quiero vivir Solo para ti Jesús Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor Cántelo conmigo Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Y nos has prolongado Tus grandes misericordias Y por ello hoy Te adoramos con todo nuestro ser Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir 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 Y Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Todo mi ser Todo mi ser Confía en ti Todo mi ser Confía en ti Todo mi ser Confía en ti En ti En ti Señor En ti Señor Siempre confiaré Te amaré Te amaré Y te amaré no importa lo que pueda de mí. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Dios, en vos confío, divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro, de Jesús quien nos protege, torrente de gracia, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, divina misericordia, en vos confío. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Señor Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, divina misericordia, en vos confío. Señor Jesús, en vos confío, divina misericordia, 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 en vos confío. Señor Jesús, en vos confío, divina misericordia, 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 en vos confío. Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Señor, en tu presencia Señor, adoraremos Señor, a ti Señor, el único que es digno de recibir todo el honor y toda la adoración. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesitan más de ti. Necesitan más de ti. No sé por qué, Señor, Tú me tocaste No sé por qué en mí Tú te dejaste Pero sí sé, es grande tu amor por mí Mi corazón está agradecido Mi corazón está divertido Conmigo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de mí Al arceo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de mí Al arceo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Mi gozo y alegría Tú estás, Señor, conmigo todo el día Y en ti yo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de mí Al arceo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Hermosa Que fuera de mí Al arceo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa A ti A ti El alfa y la omega El principio y el fin Y el grande sol me rindo A ti A ti El todo poderoso El que es y que será Y el grande sol me entrego Yo quiero Yo quiero que no pierdes mi vida Me doy el sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi cantidad Que siempre viva Que siempre viva En tu voluntad Que siempre viva Y una vez más A ti El alfa y la omega El principio y el fin Y el grande sol me rindo Hoy a ti Hoy a ti di El todo poderoso El que es y que será Y el grande sol me entrego Yo quiero que no pierdes mi vida Me doy el sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi cantidad Que siempre viva en tu voluntad Yo quiero que gobieres mi vida Me doy el sacrificio a ti Y yo quiero que tú eres mi calidad Que siempre viva en tu voluntad 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 Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir Porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies tendrás A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Descansar en esa noche Descansar en esa noche Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir Porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En su presencia A sus pies hay paz A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En su presencia Aquí estoy Te ofrezco Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida entregó a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor Seré para ti Seré para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor Eres digno de adoración Seré para ti Aquí estoy Aquí estoy Un sacrificio de adoración Un sacrificio quiero ser Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Eres digno de adoración Sí, Señor Sí, Señor Sí, mi Dios Es digno de adoración Mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de ti, me postre. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor, sé, para ti, Señor, solo para ti. Porque tú eres mi Dios, digno de gloria, digno de honra, eres tú, Señor. Una ofrenda de amor, sé, para ti, para ti, Señor, para ti. ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gracias a Dios! Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe, y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón, la Santa Gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento, se muere cerca. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento, se muere cerca. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Yo quiero estar, de tu presencia no… Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar... Subir cerca de ti, Jesús, yo digo el hombre lo medo. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, Jesús, no, 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 no quiero estar lejos de ti, Jesús. Al estar ante ti, adorando frente al mar de ti, adorando frente al mar de ti, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto vivir a millones proclamando terre, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el todo sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de ti, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamando terre, en asombro allí me habré de postrar, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el todo sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el dolor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él, todo lo que existe es por él. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. venir. En ti Señor, siempre confiaré, y te amaré hasta el fin. Te adoro, te adoro, te adoro, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, y te adoraré, y te adoraré, no importa lo que pueda, en ti. en ti Señor, siempre confiaré, y te amaré hasta el fin. Yo te amaré, siempre confiaré, y te amaré, y te adoraré, no importa lo que pueda, no importa lo que pueda, ven en ti. En ti Señor, siempre confiaré, y te amaré, y te amaré, hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón. Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo, mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón. Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo, mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Y verte, Señor, sentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar. Música No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Música Y verte, Señor, sentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar. Música 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 Yo quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás, yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morado en tu presencia, conmigo de tu bienestar, y rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh Dios, tú eres mi fuerza en mi canción, y aunque de mí sea, en tu presencia fuerte soy, yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre, en tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, en tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, morado en tu presencia, conmigo de tu bienestar, y rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo 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 quiero estar contigo Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde estás Señor queremos morar en tu presencia Queremos morar Señor junto a ti Por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración Señor edificamos una habitación para ti Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Señor Oh Señor, fluye, fluye con tu Espíritu Señor en medio nuestro Que tu presencia Señor traiga sanidad, tu presencia traiga gozo Oh Señor, cantemos al Señor, Señor yo quiero construir una habitación Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor, a cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré Señor, a cada instante de mi vida siempre te exaltaré Señor, a cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, Señor, yo quiero construir una vivición y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón. Señor, yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. En adoración Oh, esta alma se goza en ti, Señor Oh, recibe en esta adoración Y adoré en ti, Señor Oh, sí, Señor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe el amor Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe el amor Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Solo a ti, Señor Solo a ti, Señor Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios 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 Recibe el amor Recibe el amor Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Recibe el amor Toda la gloria Toda la gloria, la honra y el honor, toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor, la honra y el honor, toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor, la gloria, la honra y el honor, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor, toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor, la honra y el honor.